creo que ahora hablemos de dos cosas porque una nos va a llevar a la otra entonces ya que estamos en el suelo vivo primero me gustaría saber de qué hablamos cuando hablamos de suelo vivo que es de que está compuesto para que después nos cuentes como austral grower se encarga de solucionar esto y llevarlo a los cultivadores chilenos que de nuestros amigos queremos que siempre apaña la tienda los visitos mágicos intentar sintetizar el concepto siempre es como complejo quizás tendría que tenerlo como pegada en la pared y cosas que cada quien pregunte si se compone como de varias cosas así como arregla general y el suelo vivo se podría denunciar como un enfoque de cultivo un método de cultivo que se basa en el ecosistema del suelo ya eso es como lo principal ya es un ecosistema que en este caso es el suelo que es el ecosistema que sostiene las plantas ya y obviamente este ecosistema nosotros los vamos uno potenciando y a la vez vamos respetando los procesos que se van dando en ese suelo al preocuparnos de eso de respetar los procesos naturales que se dan en suelo y potenciarlo nosotros le estamos otorgando directamente a la planta fertilidad o sea fertilidad hablando de nutrientes estamos otorgando sanidad respecto a plagas posibles que puedan surgir y a la vez también estamos captando carbono de la atmósfera de vuelta al suelo y estamos teniendo un cultivo que es un poco más amable y sustentable con respecto a otras formas convencionales de cultivar a la planta ya eso es como en general general lo que sé lo que sería esto y esto obviamente trae ciertas como beneficios cada para cada cultivo es un beneficio de distintos y yo cultivo un tomate van a ser beneficios si cultivo lechuga y va a ser el cierto beneficio van a ser otro tipo de beneficios y eso sería como sintetizar más o menos lo que sería como un enfoque de cultivo suelo vivo o el suelo vivo en sí oye y de qué beneficios estamos hablando con respecto a nuestra planta estrella primero es que logremos obtener por así decirlo como todo el potencial que puede salir de esa genética obviamente cada genética distinta, cada genética se expresa distinto tenemos genéticas que son por así decirlo únicas, algunas están más enfocadas en mayor producción, otras genéticas están más enfocadas en más resina, otras más terpeno, pero si nosotros tenemos una genética que generalmente se diferencia por decirte un ejemplo, es muy resinosa, esa es como la clave de esa genética lo ideal sería que todo el potencial que puede alcanzar esa planta ojalá lo alcancemos a un 100% y para eso nosotros tenemos que a través de este método el beneficio sería de lograr sacar el mayor potencial respetando obviamente estos procesos como te dije enfocándonos en el suelo y que finalmente el suelo se preocupe de mantener la planta y que esta planta explote, explote en cuanto al potencial genético que pueda dar ¿Y cómo logra eso el suelo vivo? Ahí es donde ya viene al final cuando le poníamos las botellas, cada botella se supone que tenía un NPK tenía ciertos nutrientes que la planta después iba a asimilar ¿Cómo funciona ahí el suelo vivo? Tenemos que, yo he visto algunos polvitos por ahí, ¿cómo funciona esto? Mira, finalmente para bajar un poco ya lo general nosotros tenemos que ver algunas cosas principales del suelo y una cosa principal del suelo es la red trófica del suelo que es como la red trófica que nosotros tenemos por ejemplo terrestre hay un ciclo de que alguien crea alimento después y se lo van comiendo a través de diferentes especies que nosotros igual estamos dentro de esa como red de una cadena como de alimentación y que se mantiene un traspaso de energía a través de toda esa cadena esto igual ocurre a nivel del suelo ya, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos protozoos tenemos nematodos, tenemos microartrópidos y finalmente lo que nosotros queremos también es cuidar esta cadena esta red trófica del suelo porque esa red trófica es parte de este ecosistema y esa red trófica también sostiene a la planta ayuda a la planta a crecer ayuda a la planta a que la planta obtenga nutrientes a que la planta se mantenga sana a que la materia orgánica que está en el suelo igual vamos a hablar de eso se degrade, hay aciclado de nutrientes etcétera, etcétera, etcétera eso es como uno de los puntos importantes la red trófica que está en el suelo ya esa es una forma de lograr un suelo un suelo vivo bueno es potenciando esta red trófica que está en el suelo a la larga es como dejar de ocupar entre comillas tantas botellas que compramos y dejar que la misma simbiosis de la tierra que estamos ocupando le dé como los nutrientes a la planta por ejemplo nosotros con Buenas Flores estábamos ocupando un sustrato que tenía lombrices y netamente las lombrices hasta el último momento de cultivo siguen ahí, ¿cachai? y hemos dejado ocupar un par de botellas y hemos visto como que toda esa simbiosis que hay dentro de la maceta ayudan mucho más a que estemos como echándole como dos ml de esto, dos ml de esto dos ml de esto y reventemos la planta en fertilizante y después saquemos plantas que tengan sabor a nada, ¿cachai? o olor a nada bueno, ustedes mismos lo han dicho ahí que me han llegado cultivadores que obviamente han ocupado otros métodos de cultivo otros fertilizantes de botella y lo que más rescatan es oye, la planta ahora le siento el aroma ahora le siento el sabor cuando consumo ya se va vaporizando con un gombo, con un caño siento el gusto a los terpenos que me dicen en el paquete lo estoy sintiendo ahora lo estoy sintiendo y esta planta no se parece a la otra en cuanto a los terpenos porque de repente cultivaba con lo otro y todas las plantas salían igual que era el mismo humo, el mismo aroma el mismo olor y era como, ¿pero por qué? ¿cachai? eso es como algo muy conciso y concreto primero como de lo que puedes hacer con el suelo oído sí, me había tocado escuchar que se mejoraba harto la presencia aromática y de los terpenos y eso puntualmente ¿sabrías cómo explicarlo? ¿por qué sucede? mira, al finalmente al tú respetar esos procesos naturales en el suelo tú no estás forzando a la planta a que tú seas esa fuente de alimento cuando tú cultivas con fertilizante finalmente esta simbiosis la planta la hace contigo ya la planta se acostumbra a que tú le des comida con cierta proporción y obviamente tú tienes que cuidar que hay un pH haya una electroconductividad haya cierto nivel de nutrientes vegetativos en preflores obviamente si tú lo logras de forma pero precisa concisa conociendo todos los requerimientos haciendo mediciones de lo que va quedando en el suelo probablemente logres algo cercano a lo que podría hacer naturalmente la planta pero en un cultivo de alguien en un indoor en un cultivo entre comillas como más casero hay muchas herramientas que quizás se pueden dar en un cultivo mineral que es más o más difícil de ocupar de tener de conseguir de poder medir y también de poder medir las cosas de poder medir el pH entonces y todo eso no todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo o comprar su medidor de pH o comprar su medidor de C porque también tenemos que pensar que por ejemplo acá en Santiago todas las comunas tienen un tipo de C y de pH diferente en su agua entonces es difícil a veces llegar a un punto donde todos los fertilizantes que compramos en un grow nos den como la perfección total para poder cultivar los fertilizantes generalmente están hechos con medidas como con una medida estándar de agua y se repite con eso como para todo y entonces esa medida y ese pH y tenerlo igual es como complejo es complejo en el finalmente en el tema de los sabores de los aromas que se dan mucho más marcados en el suelo vivo la planta se alimenta de acuerdo a su requerimiento a su ritmo nosotros nos olvidamos de ella nos preocupamos en una primera fase de armarle una despensa de nutrientes en la planta armamos una despensa de nutrientes en un sustrato en una maceta y aparte en esta despensa de nutrientes está la microbiología esta red alimentaria del suelo haciendo que ese ciclado de nutrientes vaya avanzando vaya avanzando y avanzando vaya avanzando la planta sola tiene sus herramientas para poder decir ok lo necesito este nutriente en esta fase en esta concentración que es más que la planta sabe cuánto necesita de nitrógeno de potasio de hierro de todo ella va viendo cómo come ella va viendo cómo se va alimentando si tiene no tiene hambre si de repente cambia otra fase ocurre algo en el ambiente ok necesito esto necesito más esto necesito sacar esto pongo esto necesito reconvertir esta cosa eso la planta lo hace ya es como respetar este proceso natural que la planta hace en el suelo y obviamente eso la planta lo hace con los microorganismos hay algunos microorganismos que la planta lo que hace es como decirle oye amigo a la bacteria yo te voy a dar comida a cambio pero el yuyo ayúdame a yo poder absorber alguna forma de fósforo ya la bacteria dice ok dame tu alimento yo te ayudo y vamos a solubilizar alguna forma de fósforo y de repente sigue esa cosa en la red la red del suelo y viene un depredador de la bacteria por ejemplo un protozón y se come esta bacteria y en este ciclo ya se libera esa forma esa forma absorbible para la planta de fósforo y la planta lo absorbe y después de ese protozón quizás es depredado por otros otros microorganismos que siguen la cadena y vuelve tal ciclado de nutrientes de ese protozón que se comió a la bacteria entonces como toda una es toda una una secuencia los mismos microorganismos también son una fuente de nutrientes porque igual tienen hidrógeno igual tienen potasio igual tiene fósforo tiene hierro etcétera una duda que me surge esa secuencia es una vez que le das inicio no se detiene prácticamente ¿no? si tú le das las condiciones al suelo sigue sigue aumentando y obviamente las poblaciones se van haciendo más diversas lo que tú buscas en el suelo en un ecosistema en el suelo y hacer un sustrato en un suelo es que haya diversidad haya mayor biodiversidad en el suelo va a haber mayor ciclado de nutrientes la planta va a ser más sana va a ser muy difícil que entre algún patógeno en un tallo en una hoja por la raíz etcétera etcétera y eso conlleva a la planta como ella se está limitando como ella quiere con lo que requiere mientras está dispensa hablando en un sustrato y está con lo que necesita la planta no tiene ni más ni menos y en ese proceso la planta no logra ahí expresar el perfil terpeno que supuestamente te dice como el paquete de lo que tú tiraste como una semilla o algo ¿cachai?